Durante su conferencia de prensa matutina del pasado miércoles, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a la serie de cuestionamientos que ha surgido a partir de la forma en que finalmente canceló una obra de carácter regional, como es el caso del Metrobús para la Comarca Lagunera de Durango, y esto fue lo que dijo. Entonces fui a un acto y yo llevaba ya la autorización de inversión para el Metrobús, la continuación del Metrobús a Gómez Palacio, llevaba como noticia, pues, entre otras cosas. Entonces llego y desde que me bajo de la camioneta empiezan las manifestaciones. No al Metrobús, no al Metrobús, no al Metrobús. Y es que seguro el presidente de la República ya estaba prácticamente todo hecho para anunciar finalmente esta inversión, pero dijo que ante las protestas que él considera que no fueron manipuladas. Finalmente se consultó a lo que llama una asamblea y esos fueron los resultados. Pues yo ya llevo tiempo en esto, yo ya sé cuándo hay manipulación, cuando son grupos. Entonces, en este caso empecé a notar de que era general y se sometió a concesión en la asamblea. Se cuestiona mucho esto, pero ¿cómo vamos a llevar a cabo una obra que no quiere la gente? Pero también ante los múltiples cuestionamientos de cómo finalmente canceló esta obra en una asamblea a mano alzada, el presidente de la República, en apariencia, busca rectificar y dice, bueno, que se haga una consulta a la sociedad allá en Araguna. Se podría hacer la consulta formal, pero no con el INE, con todo respeto, porque si no va a costar más que el Metrobús. No, no, que la gente se organice y que voten un domingo, sí o no. Pero también es muy importante de que cuando dicen no, a ver, entonces en qué se invierte el dinero y gana el agua, que es una necesidad. Esto fue lo expresado en el marco de su conferencia de prensa por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.